Como primer punto de nuestra agenda de esta quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, como de correspondiente al mes de mayo 2017, tenemos palabras de bienvenida a cargo del señor Carlos Circitán, concejal primero municipal. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del consejo, a cada uno de los compañeros miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, a las representantes de las organizaciones con presencia aquí dentro del municipio, bienvenidos. Primero, pues gracias al dador de vida por permitirnos esta oportunidad de poder reunirnos y también por el esfuerzo de cada uno de ustedes. Sin duda, siempre hay cosas que hacer, pero también es un compromiso con nuestra población de poder estar en este lugar, en este día, para seguir realizando el trabajo que nos corresponde como comude. Así es que en nombre del señor alcalde, en nombre del consejo, queremos darle la más cordial bienvenida y que esta mañana, pues como siempre, sea un día y una mañana de provecho, de trabajo, siempre en pro del desarrollo de nuestro municipio, de nuestras comunidades, que es lo importante y el fin primordial de nuestra estadía en este lugar. Nuevamente, bienvenidos y que Dios los bendiga en esta mañana. Bienvenidos. Miembros del Consejo Municipal, el ciudadano alcalde Reyes Patalios, alcalde municipal, Elviro Cocón Boch, síndico primero, Francisco Javier Cicaján y Shen, síndico segundo, Carlos Sir Cicaján, concejal primero, Hilario Zipaquichén, concejal segundo, Alejandro Teleguario y Shen, concejal tercero, Cleto Juan Barán Raquequeque, concejal cuarto, José Efraín Cuscox Raquequeque, concejal quinto, sector público, Alan Gúmer López Mazariegos, oficial jefe de estación 73-02, licenciado Abraham Batzibaldos, supervisor educativo distrito 13, profesor Bonifacio Sincal Musías, supervisor educativo distrito 14, director del Centro de Salud, director del Centro de Atención Materno, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Tribunal Supremo Electoral, juez de paz, RENAP, comandante primer jefe de los bomberos municipales, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, CESAN, Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGA, CONALFA, Sociedad Civil, Asociación Renacimiento, Amigos de los Niños de Patsún, Presidenta de Comadronas, Representante de Mujeres, Representante de Promotores de Salud, Representante del Mercado Municipal, Fundación Unbound, CECOPA, Iniciativa de Desarrollo Social y DESO, Cocodes, Sector 1, Aldea Las Camelias, Cacerío San Lorenzo, Aldea Cojoval, Aldea Pachimulín, Aldea El Sitio, Cacerío La Trompeta, Aldea Zakiya, Cacerío Paraíso Chichoy, Aldea Chipiakul, Cacerío Shatzán Alto, Aldea Chuchuca Bajo, Cacerío Camanchicamán, Cacerío Mocolic Chuchot Bajo, Cantón Sur, Cantón Norte, Cantón Poniente, Colonia El Milagro Los Pitos, Colonia La Fe, Colonia Noruega, En cumplimiento del artículo 27 del reglamento del acuerdo once guión dos mil dos, se da por abierta la sesión. Seguidamente tendremos la lectura y aprobación de la agenda de trabajo. Esto estará a cargo del señor alcalde municipal, don Reyes Batalios, y coordinador del consejo municipal de desarrollo. Muchas gracias, señor secretario, igual les damos la más cordial bienvenida a los representantes de las diferentes instituciones de gobierno. La bienvenida también a la sociedad civil que nos acompaña en esta mañana, especialmente a los representantes de las diferentes comunidades, cantones y colonias de nuestro municipio. Como procedimiento, ustedes tienen en sus manos la agenda a desarrollarse el día de hoy. Para su aprobación, daré lectura de cómo está integrado, las palabras de bienvenida que fueron ya dadas, la oración correspondiente, la verificación de coro, lectura y aprobación de la agenda de trabajo. Tenemos la intervención de Endless y en coordinación con la ANAM, que estará a cargo del señor Esteban Escobar. También está el punto rendición de cuenta del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, a cargo de su servidor. Colaboración de los miembros del COMUDE para el proceso del ranking municipal, también su servidor. En puntos varios, estamos tratando de agregar el punto de una intervención del coordinador de Provida para que lo tomemos en cuenta. Y si habrá algún otro punto que pudiera ser anotado dentro de la agenda, pues estará el espacio para puntos varios. Así que como procedimiento reglamentario, pues les ruego, si estamos de acuerdo con la agenda, a favor de levantar la papeleta en señal de aprobación. Muy bien, muchas gracias y procedemos entonces al desarrollo de la actividad del día de hoy. Y estamos dejando ya en este momento el espacio para acá el licenciado señor Esteban Escobar, que viene a hacernos una presentación. Quisiera especialmente pedirles a las autoridades, las diferentes instancias que nos acompañan, que tratemos de poner la mayor atención posible. Es parte de tecnología que se viene a compartir y también la posibilidad de poder también tener acceso en base a algunas alternativas que seguramente nos estarán presentando el día de hoy. Sabemos que hoy por hoy la tecnología es uno de los puntos, uno de los temas fundamentales del cual nosotros también debemos de estar a la vanguardia, especialmente para la niñez, la juventud. Y pues de lo que yo conozco y he podido ver parte de este programa, pues creo que trae muchas ventajas desde mi particular punto de vista. Así que señor Esteban, bienvenido y el tiempo es suyo. Adelante. Gracias por aquí, señor alcalde, estimada Junta Municipal y miembros de los COCODES, los presidentes y los representantes de otras instituciones. Gracias por el espacio que nos da y también por sumarse a este esfuerzo que estamos haciendo en coordinación con la ANAM, que es la Asociación Nacional de Municipalidades. Yo quiero contarles de qué se trata. El próximo miércoles 31 de mayo al sábado 3 vamos a tener aquí en el municipio de Patsún y en todo el departamento de Chemaltenango un proyecto que se llama Beneficio de Tecnología Educativa para Maestros y Empleados Municipales. Antes de entrar en tema de ese proyecto, quiero contarles un poquito qué es lo que nosotros somos y qué estamos haciendo. Y para esto tengo de este lado una pequeña presentación que muestra un panorama de cómo estamos en el mundo y cómo estamos en Guatemala. Y resulta que de 7 mil millones de personas que somos en el mundo, vamos a bajar un poquito ahí, de 7 mil millones de personas que somos en el mundo, 5 mil millones de personas no tienen acceso a tecnología ni computadoras. Es más de la mitad de la población la que no tiene acceso. Pero hay un dato bien interesante aquí y es que de esos 7 mil 500 millones, apenas 2 mil 500 tienen tecnología y de estos 5 mil que no tienen acceso a tecnología, hay 3 mil millones que no viven ni en pobreza ni en pobreza extrema. Es bien interesante entender entonces qué es lo que está pasando. Si lo trasladamos en Guatemala, hay alrededor de 5 millones de guatemaltecos que no viven en pobreza, pero tampoco tienen acceso a tecnología, específicamente hablando de una computadora. Y esto es más o menos en un millón de hogares. Ahora, Endless es una empresa y hoy estamos trabajando en alianzas público-privadas, que tienen mucho beneficio para la misma sociedad. Endless es una empresa que viene de Estados Unidos, de Silicon Valley. Ese es este lugar donde nació Google, donde nace Facebook. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace una empresa de Estados Unidos, de Silicon Valley, donde está la cuna de la tecnología, aquí en el municipio de Patsún? Y la respuesta es simple. Nosotros, en la empresa, hemos desarrollado tecnología para la educación que responde a las necesidades de los mercados emergentes. ¿Quiénes son los mercados emergentes? Subimos un poquito en la primera. Somos estos cinco millones de guatemaltecos que vivimos, que gracias a Dios ya pasamos de necesitar un techo, alimento, que tenemos un trabajo, que los estudiantes, nuestros hijos están en las escuelas. Sí, ya hemos superado un nivel económico, gracias a Dios, y estamos de alguna forma más estables que muchas otras personas. ¿Y quiénes son esas personas? Aquí vemos una foto, son familias como las nuestras. Entonces, Endless lo que ha hecho es tecnología para la educación que responde a las necesidades de países como el de Guatemala. Y cuando nosotros encontramos por qué la mayoría de las personas todavía no tienen acceso a una computadora como tienen por este lado, una computadora como la que está por este lado, nos dimos cuenta que hay tres problemas principales. Primero, ustedes me pueden decir, ¿por qué toda la gente todavía no tiene una computadora? ¿Por qué? Por ahí escucho nada más. Por el precio, ¿verdad? Las computadoras, ¿cuánto cuesta una computadora en promedio? Tres mil quinientos, cuatro mil, cinco mil y más. Sí, ¿cuánto es el salario mínimo? Apenas llegamos rascando los tres mil quetzales. Entonces, ¿será que es fácil comprar una computadora con los ingresos que estamos teniendo hoy? Todavía no. Pero sí un teléfono celular, ¿verdad? Es mucho más accesible un teléfono celular. Segundo, ¿quiénes de los que saben usar computadora, que estamos aquí presentes, tuvimos que recibir clases de computación que levanten la mano? ¿Sí? Tuvimos que recibir clases de computación para aprender a usar la computadora. ¿Quiénes de los que están aquí, que tienen un teléfono celular, recibieron clases para aprender a usar su teléfono celular que levanten la mano? ¿Por qué no? Porque está la mano, es mucho más fácil. Es una tecnología fácil de utilizar. Entonces, aunque yo tenga la plata y consiga el dinero para comprar un equipo, también tengo que estudiar para poderlo utilizar. Y eso requiere tiempo y eso requiere más recursos. Y tercero, ¿qué hacemos con un equipo o con una computadora si no tiene internet? Díganme ustedes. Patsum es uno de los municipios que tiene mucho liderazgo en el tema de tecnología desde hace muchos años atrás. Y me han contado cosas excelentes que han hecho en el municipio y cómo han priorizado el tema de tecnología, el tema de educación. Sí, son ejemplos para otros municipios. Y le están apostando por la tecnología y eso es bueno. Y ojalá más alcaldes también pongan en sus prioridades la educación y la tecnología. Pero díganme, ¿realmente tenemos acceso a internet todas las veces, todo el tiempo? ¿Y qué hacemos entonces si no tenemos acceso a internet? Entonces, lo que nosotros hicimos es, vencimos estos tres obstáculos. Y con esos tres obstáculos vencidos, nos abrimos a un mundo de posibilidades para alcanzar a 3 mil millones de personas. O si lo queremos ver aquí en Guatemala, a 5 millones de personas. ¿Y cómo lo hicimos? Cuando uno compra una computadora como esta, uno no solo paga por el plástico, uno no solo paga por los procesadores, uno paga por los programas también, por el antivirus, por las licencias. Y eso hace que los equipos sean mucho más caros. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un nuevo sistema operativo que se llama Endless, que es gratuito, que no cuesta ni un centavo y hace que los equipos sean mucho más económicos. Con eso reducíamos los costos. Segundo, ¿cómo hacíamos la computadora tan fácil de usar? Durante cinco años estuvimos investigando en 11 países y nos dimos cuenta que los teléfonos celulares son mucho más fáciles de utilizar. Hicimos tecnología que se pareciera a la de un teléfono celular para que cualquier persona que ya sabe usar un teléfono celular pudiera utilizar una computadora mucho más fácilmente. Y tercero, ¿cómo creen ustedes que solucionamos el tema del internet? ¿A quién le regalan internet aquí? No hay internet gratis, ¿verdad? Lastimosamente probamos. Pero lo que nos encontramos es que necesitamos el internet ¿para qué? ¿Para qué usamos el internet? Para investigar, para comunicarnos, ¿sí? Para entretenernos incluso con el famoso Netflix y con otros programas, con YouTube. Y cuando nosotros nos encontramos qué es lo que, para qué usamos el internet, nos dimos cuenta que hay mucha información gratuita. Hay clases en video, hay universidades que dan cursos gratuitos en línea que no tiene que pagar uno ni un centavo. Uno puede entrar a Wikipedia e investigar mucha información que es muy relevante, pero a nadie le cobran por entrar a esas páginas y consumir ese contenido informativo. Pero si yo no tengo el equipo, si yo no tengo el acceso a internet, no puedo acceder a estas herramientas gratuitas. Lo que hicimos fue tomar muchas herramientas de internet y las preinstalamos en un sistema operativo nuevo con más de 100 programas que no necesitan internet para que la computadora sea muy útil, aunque no tenga internet. Y el resultado entonces es esto. Esto que ustedes ven aquí. Se parece mucho a una tablet o un teléfono, ¿no? Es la pantalla de una computadora. Quiero que veamos un videíto muy pequeño y muy corto que explique y resume lo que les acabo de contar, pero de una mejor manera. Es un gran recurso educativo para todas las edades. Hay videos, clases y contenidos sobre temas como matemáticas, biología, astronomía, geografía, literatura, historia y mucho más. Hay programas para enseñarte a resolver problemas, a escribir e incluso para aprender a programar. Con solo un poco de curiosidad, tus hijos pueden empezar a aprender independientemente y equiparse para tener éxito en la escuela y en la vida. Endless viene precargado con música y videos para toda la familia. Hay juegos para niños de todas las edades como carreras, rompecabezas, soduco y juegos de estrategia en donde debes construir mundos imaginarios. Cuando tienes acceso a Internet, un mundo de información está disponible a través del navegador. Puedes hacer todas tus cosas favoritas, como navegar por Internet, reproducir música y videos o hablar con tus amigos por medio de programas populares como WhatsApp, Facebook o Skype. Endless OS ya está disponible para descargar gratis con solo unos pocos pasos. Así que, pruébalo hoy mismo. Aquí está la página web donde toda esta herramienta que les acabo de contar es gratuita y la pueden descargar. Y saben qué hemos hecho también con unas escuelas públicas. Hemos encontrado algunas escuelas que tienen equipos de computación, pero están llenos de virus o están obsoletas y tienen muchas amenazas porque cuando no tienen acceso a Internet, pues no la pueden usar para más que usar Word y PowerPoint y Excel. Y hemos instalado el sistema operativo de forma gratuita en una escuela en Villanueva, particularmente en un lugar que se llama Peronia. Tenían 30 computadoras, un instituto, una escuela pública de 800 alumnos. Tenían dos años de no recibir clases de computación porque las computadoras no servían. Y al maestro lo habían mandado a aprender inglés para dar clases de inglés en horario de computación. Le instalamos el sistema operativo y recuperamos 20 máquinas y están funcionando. Y eso es gratuito. Entonces, todas las escuelas de Patsun que tengan tecnología les pueden descargar este sistema operativo y es gratis. La empresa, la verdad es que ha hecho unos esfuerzos increíbles para poner tecnología educativa a todo el mundo. El gobierno de Brasil y su Ministerio de Educación oficializó a Endless como la plataforma o el sistema operativo de todo el sistema educativo nacional, un país de 200 millones de habitantes. Todas las computadoras de Brasil y de las escuelas de Brasil tienen ahora Endless. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque es gratis. Porque no tienen que estar pagando antivirus, porque no le entran virus a las computadoras con Endless. No tienen que estar pagando licencias y no tienen que estar buscando conectividad a internet para que los alumnos tengan acceso a mucha información educativa. Pues todo eso también lo hemos puesto en estas computadoras. Y les quiero mostrar esta. Que es uno de los equipos que nosotros hicimos. Y lo que está aquí es una computadora, es un CPU. Es un CPU que se conecta a la televisión, se le conecta un teclado y un mouse. Y tiene todo lo que les acabo de enseñar ahí, lo voy a pasar por aquí para que lo puedan ver todos. Y esta es tecnología de primer mundo. Con herramientas para países en vías de desarrollo como el nuestro. Les dije yo que teníamos que hacer computadoras económicas, fáciles de utilizar, para que cualquiera pudiera utilizarlas sin mayor esfuerzo. Y con mucho contenido para que funcionara aún sin internet. Y estas computadoras están disponibles en varias partes del mundo. El año pasado se ganó un premio en Las Vegas, en un evento que es el más importante de tecnología a nivel mundial. Se ganó el premio a la mejor computadora. Y máquinas como estas cuestan 799 quetzales. Estamos llegando a precios incluso más baratos que los teléfonos celulares. Para que la tecnología sea accesible para todos. Cuando nosotros llegamos con los maestros y les dijimos, miren ahí está el sistema operativo, descárguenlo. Nos dijeron, miren qué buenísimo, pero yo no tengo computadora todavía. Yo necesito una computadora. Y siguen siendo caras. Sí, necesito internet o después descargarlo, pero para mientras tengo que comprar la computadora y es cara. Lo que hicimos fue hacer alianzas con HP, Lenovo, Intel y Van Rural. Para que computadoras como estas, lo voy a pasar de este lado, por aquí, o computadoras como estas, ahora tengan Endless. Y Van Rural pueda ofrecer una, ¿cómo se llama? Un financiamiento sumamente atractivo, pero no por los intereses, sino que por las cuotas que son demasiado bajas. Entonces, una computadora como estas, gracias al proyecto que hemos realizado, puede estar desde 29 quetzales al mes. Una computadora como la que va por ahí, está desde 80 quetzales al mes. Una computadora como la que va pasando por aquí, está desde 65 quetzales al mes. Yo lo que quisiera es que, vamos a regresar a la presentación, mostrarles algo, algo que nosotros encontramos, que es conocido por todos, pero que nosotros encontramos como una gran necesidad. Creamos esta alianza que les decía, entre la Asociación Nacional de Municipalidades Endless, Van Rural y las marcas. Las marcas de tecnología del primer mundo. Y nos dimos cuenta que hay una realidad del Magisterio Nacional. El 85% de la población en Guatemala no tiene acceso a internet. Y el 80% de los hogares guatemaltecos todavía no tienen un equipo propio. Segundo, es indispensable contar con un equipo de computación que apoya la labor del docente. Los maestros tienen la vida de nuestros hijos en sus manos. Ellos están formándolos. Ellos tienen que tener las mejores herramientas posibles. Herramientas gratuitas, que pueden descargar, que son gratis. De verdad, nosotros como empresa y como alianza, no nos importa si descargan y lo ponen en una computadora que ya tienen. Qué excelente que puedan usar esas herramientas. Pero si no tienen un equipo, estamos proveyendo de equipo para que sea una ventaja también. Y tercero, tenemos que buscar que el acceso sea prolongado. Quiero hacer un ejercicio rápido y ya estoy por terminar. ¿Cuánto cuesta una hora de café internet aquí en el municipio de Patsún? De tres a cinco quetzales. El promedio de cinco quetzales. ¿Cuántas horas van los estudiantes al café internet? En promedio. En promedio, ¿cuánto van? ¿Cuántas horas? ¿Una, dos horas, tres horas? ¿Cuántas van? Dan unas dos horas al café internet. ¿Cuántos días van a la semana los estudiantes al café internet o los maestros? Todos los días, tres días, cuatro días. Dejémoslo en tres días. Son treinta quetzales que se están gastando a la semana. Si lo multiplicamos por cuatro, son ciento veinte quetzales. Por estudiante o por niño o por hijo que está en la escuela. ¿Cuántos hijos en edad escolar tiene una familia aquí en Patsún en promedio? Dos, tres. Son trescientos sesenta quetzales. Entonces, que está gastando una familia y afecta fuertemente al bolsillo, a la economía familiar. Trescientos veinte quetzales o ciento veinte comparado a veintinueve al mes. ¿No creen ustedes que es un beneficio que también ayuda a la economía familiar? No veintinueve porque quieren una computadora más bonita o más de marca conocida. Ochenta quetzales al mes contra trescientos veinte no se compara. La seguridad que permite nuestro sistema operativo cuando está desconectado a internet porque no necesita, le da tranquilidad a los papás de que no tienen acceso ni a pornografía, ni a depredadores, ni a un montón de cosas horribles que se ven hoy en día. ¿Sí? Un sistema operativo bastante útil. Entonces, ¿por qué estamos nosotros hoy aquí? El beneficio consiste en computadoras de marcas que ya reconocemos, marcas nuevas, con un sistema operativo que está enfocado en educación y con un financiamiento bancario que les permite que puedan llegar a todo mundo. Y lo que vamos a hacer en los próximos días, este es un ejemplo, tengo también el anuncio para la municipalidad de Pachún y lo vamos a estar publicando ya en las redes sociales muy pronto, después de esta reunión. Es del treinta y uno de mayo al tres de junio, de ocho a diecisiete horas, vamos a estar aquí en Pachún, en la biblioteca municipal. Estos cuatro días vamos a estar también en el municipio de Chimaltenango y vamos a estar en el municipio de San Martín Gilotepeque. Y estamos invitando a todo el departamento, a todos los maestros y a todos los empleados municipales a que asistan a las presentaciones demostrativas. No lo estamos haciendo estilo feria, porque se vuelve a veces un desorden. Lo estamos haciendo de forma personalizada, para que por grupos de treinta o cuarenta personas reciban una presentación demostrativa de la tecnología Endless y podamos sacarle de dudas a cualquier maestro o cualquier persona que tenga alguna duda. Y allí mismo, quienes quieran aplicar a este beneficio, Banrural va a poder entregarles una solicitud de financiamiento, o comprarlas de contado o como ustedes lo prefieran. Hubo hace algunos años, unos diez años, un proyecto que se llamó Abriendo Futuro. Abriendo Futuro logró que sesenta mil maestros, diezcient mil pudieran adquirir una computadora. ¿Saben ustedes que el gobierno subsidió con dos mil novecientos quetzales a cada maestro? Eso es bueno, porque el apoyo iba directamente al maestro, pero es costoso también. ¿Saben cuánto está subsidiando en este momento el gobierno, la municipalidad o otra institución gubernamental? No tres, cero. No tiene que subsidiar nada. No le cuesta nada este proyecto a estas alianzas. Por eso se realizan alianzas público-privadas, para que cada maestro pueda adquirir equipo sin costarnos nada a ninguno de nosotros, más allá que el mismo producto. Estos son algunos de los productos que vamos a estar ofreciendo, pero dando una demostración. No es un tema puramente comercial. Yo les decía, estuve ayer en el comude de San Martín Gilotepeque, y antier estuve en el comude de Chemaltenango. Yo les decía, de verdad, nuestro interés es que este beneficio llegue a todo el mundo, y que la gente pueda conocer Endless, que esa es la tecnología, y se la descargan gratis, y si compran otra computadora, de todos modos, use Endless. Descárguelo, es gratis. Pero que llegue la tecnología a quienes tienen que llegar, que son nuestros hijos, nuestros maestros, quienes son el futuro. Y ahora, nosotros vamos a estar, bajemos un poquito, ya les contaba también de cómo lo hacíamos con presentaciones. Hablamos también de los beneficios que va a traer la municipalidad, que no nos cuesta nada. Vamos a seguir disminuyendo la brecha digital. Los maestros, o las personas que las puedan adquirir, no van a tener tasas de 106% anual, ni pagar cuotas del doble o el triple. Y hasta abajo están las fechas. Hasta abajo están las fechas. Bueno, ya coordinamos la comunicación, pero aquí está. Del 31 al 3 de mayo, de 8 a 5 de la tarde, vamos a estar en estas tres locaciones, invitando a todos los maestros y empleados municipales de otros municipios a que asistan a estos tres lugares. Yo quiero agradecer de verdad el apoyo que hemos recibido de la municipalidad, del señor alcalde, personalmente, y también de su equipo y de su junta municipal. Hoy, el motivo de lo que estamos aquí es, por el motivo por el que estamos aquí es, queremos pedirle apoyo a los cocodes. Ustedes, más que ninguno, conocen mejor la comunidad, porque viven todos los días las necesidades que están en las comunidades. Ustedes conocen a los maestros, ustedes conocen las escuelas. No queremos que ningún maestro después nos diga, yo no me enteré. ¿Saben qué nos pasó en Hualán? Ya lo hicimos en Hualán-Zacapa, ya lo hicimos en Vianueva, ya lo hicimos en Misco. Ha sido un éxito rotundo, porque los maestros nos han dicho, miren, de verdad, qué bueno que este proyecto lo traen hasta acá, y no uno tiene que ir a la ciudad capital. ¿Qué es lo que siempre pasa? Uno tiene que viajar a la capital a buscar este tipo de beneficios. Hoy estamos trayendo el beneficio en el departamento de Chimaltenango. Luego nos movemos a Escuintla, luego a Quetzaltenango, luego a Altaverapaz, y así nos vamos en todos los departamentos. Pero necesitamos el apoyo de ustedes. Hemos impreso invitaciones a cada maestro y algunos afiches para colocar en las escuelas, y queremos pedirles el apoyo para que nos ayuden a entregarlos a los demás cocodes que ustedes representan, y que cada cocode puede entregarle a su maestro y en su escuela pueda dar esa información. Sí, es bien importante. En Chimaltenango me preguntaba un representante de cocode, miren qué bonito el proyecto, pero ¿y cuál es nuestro beneficio? Yo les dije, es que ustedes se me adelantan. Este beneficio es para cualquier persona que quiera participar. Es abierta la invitación a ustedes también como representantes de cocodes o de otras instituciones. Ustedes pueden aplicar también a este beneficio. La única diferencia es que en vez de que la cuota sea de 65 quetzales, va a ser de 70, porque el financiamiento que el barrura le da a los maestros es del 10%, y para quienes no somos maestros nos da un financiamiento del 16%. De todos modos, la cuota queda bastante accesible. Entonces, pues me gustaría preguntarles si ustedes nos pueden apoyar y nos quieren apoyar para hacerle llegar esta información a todos los maestros. Y me gustaría que por favor al final de esta reunión de COMUDE no se vayan sin que les pueda entregar yo las invitaciones para los maestros, quienes son los que más queremos nosotros que les llegue este beneficio y que puedan aplicar. Muchísimas gracias. Dejo un espacio, no sé si hay, para alguna pregunta. Y por favor, señores representantes de COCODES, les pedimos su apoyo para este proyecto y que no se vayan si no les hemos dado el paquete a cada uno para que nos puedan apoyar con esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de la municipalidad por la oportunidad que se nos está dando a través de Endless y en coordinación con la Asociación Nacional de Municipalidades. Nos gustaría si tuvieran alguna duda, alguna inquietud. Creo que es un buen momento para que también podamos nosotros poder aclarar, aprovechando que Esteban está por acá como representante de esta institución. Siempre lo hemos mencionado, creo que el tema de educación y tecnología es algo fundamental. Posiblemente veía por ahí algunos como que no mucho nos interesa, pero es parte. Yo creo que habemos algunos que tal vez no somos ya mucho de la era de tecnología, pero nuestros hijos. Y algo muy importante que por lo menos hemos visto y me pasa a mí, en el momento cuando uno viene y cambia algún teléfono, los niños son quienes lo orientan a uno a cómo utilizarlo. Realmente es admirable de cómo las cosas han ido avanzando con ellos y en la medida que nosotros, que ya no somos de esa era, pero podemos también contribuir y apoyar para que ellos vayan cada día mejorando, pues yo creo que es sumamente importante. Así que igual yo me uno al pedido, a la petición. Por favor, compártanlo con las personas en nuestras comunidades, porque la tecnología tampoco debe ser sólo del casco urbano, la tecnología debe llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier lugar de nuestro municipio. Y especialmente algo muy importante que yo veo de este programa, por decir algo a alguien que venga de Panibaj, seguramente por el territorio donde está puede ser la mejor empresa que da el servicio de internet, estoy seguro que no, no hay acceso. Mientras que lo que vemos con este programa, con internet o sin internet, los niños, los jóvenes tendrían la posibilidad. Si hay alguna duda, alguna inquietud, pues damos un espacio de tiempo. Si no, pues igual...